Continuamos entonces, estábamos en el tema del proceso de ionización, viendo el ejemplo del fluorescente. Les decía que aproximadamente la densidad de electrones es 10 a la 17 partículas por metro cúbico y la densidad de átomos neutros es 10 a la 22 partículas por metro cúbico. Observen entonces que en un fluorescente hay más átomos neutros que electrones y por tanto que iones. Entonces nosotros podríamos asumir por un momento que la densidad de iones y de electrones es prácticamente la misma y podemos comparar la cantidad de partículas cargadas con la cantidad de partículas neutras, que no es más que dividir esta cantidad de partículas entre estas, que en este ejemplo ese cociente nos daría 10 a la menos 5. Resulta que ese cociente me permite a mí hacer una estimación de qué tan ionizado está el plasma y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ese cociente de la cantidad de iones entre la cantidad de átomos neutros que tengo en el plasma depende de la temperatura. Observen que es proporcional a la temperatura. Entonces, si yo aumento la temperatura, lo que voy a lograr es que hayan más iones, mucho más iones, que átomos neutros. Entonces logro que esta fracción se haga más grande y por tanto digo que el nivel de ionización es mayor. Entonces aumentar la temperatura lleva a que logremos ionizar más átomos, entonces la cantidad de iones crece y crece y crece. Si aumento la temperatura, aumenta la cantidad de iones y por tanto también aumenta la densidad de electrones. Es muy importante tener presente que un plasma, en tanto más caliente sea, en tanto más temperatura tenga, más iones, más electrones en términos de densidad va a tener. Y decimos que el nivel de ionización es mayor, justamente cuando este cociente empieza a crecer. Este cociente, llamémoslo grado de ionización o nivel de ionización, no solo depende de la temperatura, depende también de una manera exponencial de la energía de ionización. Esta U sub I es la energía de ionización, que es cuánta energía necesito darle al átomo para arrancar ese electrón. Entonces no solo va a depender el grado de ionización, de qué temperatura tenga yo, sino también va a depender de qué tan difícil sea para el gas que yo estoy convirtiendo en plasma, arrancarle un electrónico. Entonces quiere decir que lograr un grado de ionización para generar un plasma de helio o generar un plasma de hidrógeno no va a ser el mismo, porque recordemos que el helio, la energía de ionización es mayor a la del hidrógeno. Entonces lograr ionizar un átomo de helio requiere mucho más energía que un átomo de hidrógeno. Esta energía, entonces, esta Ui, que es la energía para lograr arrancar ese electrón, va a ser mayor en el caso del helio. Por aquí tenemos también una dependencia de la temperatura en la exponencial y la K que representa la constante de Bosman. Resulta un poco curioso que aquí aparezca de nuevo la densidad iónica y esto suele confundir un poco. Lo vamos a ir analizando más adelante para no mezclar cosas, pero de momento tengamos presente que ese nivel de ionización o ese grado de ionización que lo tengo de comparar la densidad de iones con la densidad de neutros va a crecer si crece la temperatura. Entonces, definimos, definimos que un plasma es débilmente ionizado cuando ese cociente es menor que 10 a la menos 4. Si ese cociente de Ni entre Ni es mayor o igual a 10 a la menos 4, decimos que eso es un plasma totalmente ionizado. Entonces, es muy importante que recuerden ustedes esto para el resto del curso, ¿verdad? si el grado de ionización, que es esta fracción, es menor que 10 a la menos 4, entonces es un plasma débilmente ionizado. Pero si el grado de ionización es mayor o igual a 10 a la menos 4, es un plasma totalmente ionizado. ¿Por qué es importante que identifiquemos bien qué tipo de plasma tenemos? Si tenemos un plasma totalmente ionizado o un plasma débilmente ionizado. Porque la física de cada uno es diferente. Entonces, la física de un plasma totalmente ionizado sigue ciertas relaciones y la física de un plasma débilmente ionizado sigue otras relaciones. Entonces, usted tiene que tener claridad qué tipo de plasma tiene. Si tiene un débilmente ionizado, sabe qué herramientas utilizar desde el punto de vista física para describirlo y si tiene un totalmente ionizado. utilizará otras herramientas. Entonces, es muy, muy importante tener eso. Recuerden que la barrera, la frontera, el límite es justamente ese valor. Entonces, observen que estamos hablando menor a 10 a la menos 4. Devolvámonos aquí. En el caso del fluorescente daba 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. El grado de ionización es más pequeño que 10 a la menos 4. Entonces, lo que tengo en el fluorescente es un plasma débilmente ionizado. Porque el grado de ionización es menor a 10 a la menos 5. Con eso concluimos. Entonces, que el fluorescente es un plasma débilmente ionizado. Y si quisiéramos saber un ejemplo de un plasma totalmente ionizado, sería, por ejemplo, los plasmas de fusión, el plasma del sol, etcétera. José Antonio, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, disculpe, profe. Adelante. ¿Por qué en el denominador digamos, se cambia, digamos, se quita la densidad de los ionizados? Usted dice, ¿por qué está aquí esta densidad? No, en la de abajo, donde está, digamos, el NI que pasa, digamos, es similar, digamos, a ese otro. Porque el NI se quita. Ah, ok. Sí, tal vez, haber agregado esto, digamos, esta relación rigurosamente está dada por esto. Permítame, me voy a rayar. Voy a rayar aquí. Lo correcto sería si vemos esta ecuación como debe ser, deberíamos de ponerla así. Y es la expresión de la cual, la dependencia que tiene. Eso se conoce como ecuación de Saha. Por cierto, Saha fue un físico indio que fue el que, un físico indio que destacó bastante, ¿verdad? Y uno de los aportes fue justamente el planteamiento teórico de esta relación. En las carpetas de la unidad 1 hay un paper que les comparto, está ahí disponible, que habla cómo se obtiene la ecuación de Saha. Por si tienen interés en saberlo. Pero entonces, pasar de aquí a aquí no es más que una aproximación. No es más que eso. De momento dejémoslo ahí como para no complicar porque necesitamos ver otras cosas más adelante como para ir entendiendo bien todo eso. Lo importante es que ustedes recuerden ahora que esa comparación de densidad iónica con densidad de neutros es lo que me lleva a mí a definir cuándo tendré un plasma totalmente ionizado o un parcialmente ionizado. Muy bien. Gracias. Con gusto. Veamos el ejemplo del aire. Supongo a usted que se le ocurre hacer este ejercicio con el aire. Entonces, la habitación donde estamos en este momento tiene una densidad de neutros de 3 por 10 a la menos 15. de 3 por 10 a la menos 15. Perdón, 10 a la 25 partículas por metro cúbico. Tiene una temperatura ambiente de 20 y pico de grados en Kelvin un valor como este y el nitrógeno que es el átomo más presente en el aire tiene una energía de ionización de 14.5 electronvolts. Entonces, teniendo toda esta información yo puedo colocar y obtener un valor para mi cociente. De momento no nos preocupemos mucho en cómo se hace la evaluación y entonces llegar a que el valor me da 10 a la menos 122. Vean que es un valor sumamente pequeño comparado a 10 a la menos 4. Entonces, diríamos que yo lo que tengo en esta habitación donde estoy es un nivel de ionización sumamente bajo y de hecho lo es porque si no estaría sumergido en un plasma si fuera algo diferente. Entonces, el aire como tal muy bien puede haber átomos ionizados sí los puede haber pero la cantidad de ionizados comparado a la cantidad de neutros es ínfima es muy muy pequeña al punto de que la comparación de los dos nos lleva a un valor de 10 a la menos 122. Muy bien. Vamos a borrar por aquí. Ahora, vienen algunos procesos que me interesa mucho que no los olviden. Recuerden esto, por favor. ¿Cómo puedo yo ionizar? Para ionizar existen dos procesos. está la ionización por impacto electrónico. Esto es, yo tengo un átomo representado como esta esfera negra y se acerca a un electrón que viene acelerado y choca con ese átomo. Entonces, la colisión le da la energía suficiente a uno de los electrones externos para que salga. entonces ese electrón es arrancado del ion y luego tenemos el mismo electrón que colisionó que sigue su camino. Entonces, observen cómo el electrón representado en celeste choca con el neutro representado aquí por esta esfera negra, le da la energía suficiente a un electrón externo para que salte del átomo y entonces ahora tengo el nuevo electrón libre y el electrón libre que tenía antes y ahora tengo el ion por acá. Muy bien, eso es una forma de ionizar por impacto que un electrón choque con un átomo. Una forma, cómo puedo darle energía suficiente al electrón para que choque con el átomo. Lo puedo hacer acelerando el electrón con campos eléctricos. Por eso es que generalmente yo voy a generar un plasma usando fuentes de corriente directa o fuentes de corriente alterna. Porque yo puedo generar un campo eléctrico uniforme o un campo eléctrico variable en el tiempo, pero ese campo eléctrico me permite acelerar los electrones y darle energía suficiente para que choquen con los neutros y arranquen electrones. Eso es una forma. La otra forma es lanzo radiación, es decir, fotones chocan o son absorbidos por el átomo. Entonces ese fotón que llegó al átomo es absorbido por un electrón externo, le da energía y ese electrón externo salta, sale del átomo dejando el guión y él liberándose. Entonces esto es una forma también de ionizar y se conoce como ionización radiativa. ¿Por qué? Porque para ionizar yo usé radiación, usé fotones. Entonces yo puedo ionizar por radiación o puedo ionizar por impacto de electrones. Por ejemplo, cuando genero un plasma por ionización radiativa, cuando ustedes vean que a la hora de generar el plasma hay por ahí alguna fuente de radiofrecuencia o hay alguna fuente de microondas, claramente radiofrecuencia y microondas son radiación, son fuentes de radiación. Entonces ahí estaría ionizando yo de forma radiativa porque estoy lanzando microondas, estoy lanzando ondas electromagnéticas en rango de radiofrecuencia o en rango de microondas y esos son fotones que van a ser absorbidos por el átomo y van a ionizar. La otra forma es con campos eléctricos. Entonces cuando ustedes vayan al laboratorio van a ver que hay fuentes de C, que hay fuentes a C y esas fuentes lo que generan es un campo eléctrico que acelera el electrón para que choque con el átomo y lo ioniza. Entonces en el laboratorio de plasmas podemos ionizar de forma radiativa o podemos ionizar por impacto como tal. Vamos a borrar por aquí. Eso es para ionizar pero en un plasma no solo se da el proceso de ionización puede darse el proceso contrario que es que esas partículas que se generaron ion en electrón se recombinen y vuelvan a formar el neutro. Eso es lo que represento aquí. Voy de nuevo a marcar. Observen que aquí tengo un electrón tengo el otro electrón se acercan al guión chocan uno de los electrones es capturado por el guión se vuelve de nuevo un átomo neutro y el otro electrón sigue su camino. Entonces ¿qué logré aquí? logré volver a la situación que tenía al inicio y por eso a esto se le llama recombinación que es cuando el electrón es capturado de nuevo y vuelve a ser un átomo neutro. La recombinación póngale mucha atención a esto reduce la densidad de partículas cargadas porque en el momento que se recombinan la densidad de electrones bajó en una y la densidad de iones baja en una porque este ion ya ahora ya no es ion es neutro entonces la densidad de iones bajó en uno hubo un ion que desapareció por decirlo así y hubo un electrón que ya no está libre está capturado aquí entonces la densidad de iones y la densidad de electrones disminuye en un proceso de recombinación porque ese ion se pierde y ese electrón también son capturados y forman el átomo neutro entonces un proceso de recombinación siempre reduce la densidad siempre la reduce ahora también puedo tener otro proceso de recombinación que no es choque de partículas por cierto no lo mencioné esta recombinación se conoce recombinación de tres cuerpos porque observen que tengo los dos electrones y el ion que se recombinan por eso se le dice de tres cuerpos puedo tener una recombinación radiativa que es cuando viene el electrón es capturado por el ion y él lo que hace es que emite un fotón entonces se da la recombinación y lo que se emite son fotones son fotones como tal pero el origen como tal el resultado es un neutro de nuevo esto también reduce la densidad de iones y de electrones porque este ion ya desaparece y este electrón también entendiendo como cantidad de electrones densidad de electrones densidad de iones ya estos dos no van a contar porque ahora ya forman parte del átomo neutro entonces siempre la recombinación reduce la densidad siempre la recombinación reduce la densidad en un plasma habitual ¿qué es lo que yo tengo? yo tengo un enfrentamiento por decirlo así entre procesos de ionización y procesos de recombinación en un plasma habitual yo puedo tener ionización ionización pero a la vez que tengo ionización también van a haber procesos de recombinación entonces la idea es tratar de tener un balance entre que yo ionizo y yo recombino ahora suponga usted usted está ionizando claro para ionizar ¿qué necesita usted? o tener un campo eléctrico intenso para generar ionización por impacto de electrones o tener una fuente de ondas electromagnéticas de radiación para generar ionización radiativa en el momento que usted apaga esas fuentes ya no está ionizando más entonces el proceso que va a dominar como ya no ya no se está entregando energía al plasma el proceso que empieza a dominar ahora es la recombinación porque usted ya no está enviándole al plasma energía para que se ionicen se ionicen usted lo apagó en el momento que usted lo apaga los procesos de recombinación dominan y las partículas empiezan a recombinarse de nuevo y por eso es que usted ve que el plasma se apagó se apagó en el momento que usted apaga la fuente de microondas o apaga la fuente DC o AC que es la que le da el campo eléctrico simplemente el plasma se apaga entonces no olviden eso existe otro proceso que es importante que veamos que se conoce como proceso de intercambio de carga aquí yo tengo un ion muy energético viene con una velocidad alta y entonces el choca con un átomo neutro que tiene muy baja energía cinética pero en el momento que choca un electrón de aquí se pasa al ion que vino a chocar entonces ese electrón se pasa aquí volviendo este ion volviéndolo neutro y este ahora se vuelve ion por eso se le llama intercambio de carga porque este se acerca le roba un electrón a este el se vuelve neutro se vuelve un átomo neutro y este que era el neutro se vuelve un ion pero ¿cuál es la diferencia? este ion venía con mucha energía entonces al robarle un electrón se vuelve un neutro de mucha energía y este que era un neutro muy lento se vuelve un ion pero un ion con poca energía entonces por eso se le llama proceso de intercambio de carga observen que ahora tengo un ion frío significa que la energía cinética es baja porque se originó del neutro frío y tengo un neutro muy energético que se originó del ion energético entonces en el plasma también las partículas pueden intercambiar roles viene un ion se vuelve neutro y el que era neutro ahora se vuelve ion entonces esos procesos también se dan muy bien seguimos insistiendo aquí con el concepto de plasma vamos entonces a definir el plasma como un gas ionizado es decir hay iones y electrones cuasi neutro significa que la carga negativa y la carga positiva si las decido sumar dan prácticamente cero casi cero y una cosa que le vamos a agregar y que es lo que vamos a ir viendo en esta unidad es decir que además de ser un gas ionizado cuasi neutro tiene comportamiento colectivo para que se vayan haciendo una idea a qué me refiero con esto es que cuando yo digo que algo se comporta de forma colectiva es de forma grupal se me ocurre ahora por decir algo ¿verdad? en esta pandemia todos nos estamos comportando de forma colectiva en el sentido de que todos estamos usando mascarilla entonces el plasma como tal tiene características muy interesantes que se comporta como un todo y eso lo lleva a que el plasma tiene un comportamiento oscilatorio el plasma como un todo oscila oscila es decir todas las partículas tienen un vaivén al mismo ritmo por eso decimos que tienen un comportamiento colectivo un plasma como tal siempre siempre lo caracteriza el hecho de que tanto los electrones como los iones hacen movimiento armónico con una frecuencia definida no necesariamente la misma los iones por decirlo así se mueven en un movimiento armónico con una frecuencia y los electrones se mueven en un movimiento armónico con otra frecuencia pero una cosa que siempre caracteriza al plasma es que tiene cada especie un movimiento armónico con una frecuencia definida muy bien hablemos un poquito de historia para para ir cerrando resulta que este señor William Crook que era un químico inglés británico físico también antes la gente era de todo era filósofa filósofos físicos químicos era increíble bueno ese señor era químico y físico y él describe lo que llamó un cuarto estado de la materia justamente él estaba investigando el comportamiento de un gas en un recipiente hermético donde él generaba lo que se llama una descarga eléctrica y él dijo que ese fenómeno que se daba en ese tubo que lo podemos ver aquí por cierto en la portada el tubo revelaba el fenómeno que se daba ahí revelaba una una nueva ciencia un nuevo mundo una nueva materia que existía en un cuarto estado o sea que no se comportaba ni como gas ni como líquido ni como sólido entonces él fue para algunos él fue la primera persona en en decir que existía un cuarto estado de la materia y este entonces aquí ustedes pueden ver la publicación que él hizo William Crooks del trabajo que publicó donde hablaba del cuarto estado de la materia algunas personas entonces consideran que este señor fue el que planteó la existencia del cuarto estado de la materia pero hay que tener claro que plasma de manera artificial lo viene generando el ser humano por ejemplo desde Michael Faraday mucho tiempo atrás cualquier descarga eléctrica que se pudiera generar ya ahí estaban generando plasma lo que pasa es que en ese momento la gente no lo consideraba como un cuarto estado de la materia fue justamente este señor William Crook el que se atrevió a decir aquí hay una aquí hay un nuevo mundo aquí hay una una nueva ciencia y hay un nuevo estado de la materia pero desde tiempo atrás todos los fenómenos eléctricos que se investigaban por ejemplo por Michael Faraday constituían la creación de plasma pero la gente no necesariamente lo asociaba con un cuarto estado fue este señor William Crook el que llevó a eso y entonces siguiendo un poquito la historia llega este señor Irwin Langwir en 1928 y él estaba haciendo descargas de arco en un recipiente como pueden ver parecido a un bombillo que tenía mercurio dentro ya en ese entonces se tenía claro que esto se comportaba como un cuarto estado de la materia pero todavía no le habían puesto nombre a ese cuarto estado de la materia entonces fue este señor Irwin Langwir el que en 1928 decide ponerle el nombre de plasma que es el que usamos hoy en día ¿cómo decide él llamarlo así? bueno él él fue la primera persona en descubrir que el plasma tiene un movimiento armónico es decir que las partículas hacen un movimiento armónico por tanto tienen una frecuencia de oscilación y como él sabía que ese estado tenía iones y tenía electrones y que se movían en ese medio imaginario él lo relacionó con el plasma sanguíneo que es el medio en el cual se mueven los glóbulos rojos los glóbulos blancos y los demás gérmenes y cosas como el coronavirus por cierto que se mueven ahí en la sangre ¿verdad? entonces desde el punto de vista de medicina llamamos plasma a ese medio que permite el transporte de los glóbulos rojos de los glóbulos blancos de los gérmenes y demás y entonces él dijo bueno esto es parecido yo tengo iones tengo electrones que se mueven en lo que él llamó ese medio imaginario y entonces dijo bueno esto es muy análogo entonces voy a llamarlo plasma justamente en honor al concepto de plasma sanguíneo entonces por eso es que hoy en día no deja de ser un conflicto oral que se habla de plasma físico y plasma médico y entonces cuando vimos en las noticias hablar de plasma más en esta época se refieren a plasma sanguíneo pero que sepan ustedes que el nombre viene de hacer una analogía con el plasma sanguíneo entonces el señor que le dio el nombre al plasma como tal fue este señor Irwin Langwe que él posteriormente ganaría el premio nobel de química y este fue una de las personas que dio un aporte importante quizás uno de los aportes más importantes fue el definir el dejar con claridad que esas partículas cargadas tienen un movimiento armónico es decir que el plasma tiene una frecuencia de oscilación contribuyeron más personas a este trabajo como menciona ahí Compton Tom Mott Smith Jones Child Tiger son personas contemporáneas que contribuyeron a la investigación en esto y que fueron las que las que permitieron sentar las bases de lo que hoy en día se conoce como la física del plasma como tal chau m chau 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 Gracias.